Quédate con esta cifra, 125. Esas son las combinaciones distintas que ofrece el nuevo Micra. Nunca antes este modelo había presentado tal nivel de personalización. Fíjate simplemente en la paleta de colores. Hasta 10 tonos distintos y puedes combinarlos para crear una carrocería a tu gusto. ¿Qué te parecen estas llantas en naranja? ¿Y en negro? ¿O mejor en azul? Mira, así se integra perfectamente en esta carrocería bitono. Con los retrovisores, las molduras laterales y los embellecedores delanteros en ese mismo color. ¡Ah, qué mola! Pero no todo queda ahí. También puedes pedir vinilos exteriores para que te quede así de chulo. ¿Qué te parece si nos vamos al interior? Aquí el Micra se sale. Calidad, buenos materiales y un equipamiento a la altura de tus exigencias. Tienes hasta 5 acabados distintos para elegir. Desde el Vizia, el Vizia Plus, pasando por la Zenta, el N-Connecta o el super equipado Tecna. Y nuevamente las posibilidades de personalización son enormes. ¿Qué combinación te gusta más? ¿La tapicería negro-gris modern? Quizá esta Power Blue o esta Energy Orange. Como ves, el ambiente interior cambia totalmente. ¿Qué te ha parecido? Sorprendido, ¿verdad? Pues en el siguiente vídeo lo vas a estar aún más, ya que vamos a centrarnos en la tecnología y en un aspecto muy especial. El poderoso sistema de audio Bose Personal.